Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Un problema de larga data que enfrenta el Uruguay es la llamada fuga de cerebros. La inmigración de personas altamente calificadas, muchas de las cuales estudian aquí, pero luego el país no puede aprovecharlas. Hoy, en una nueva mesa de científicos, les proponemos ver un caso, en cierta forma, contrario a ese. El de profesionales repatriados. Sí, estamos hablando de personas que, luego de hacer sus estudios de posgrado, doctorados o postdoctorados, deciden volver a Uruguay a volcar sus conocimientos. ¿Es fácil volver? ¿Qué se puede aportar de la experiencia ganada afuera? ¿Hay suficientes estímulos para retornar? Bueno, para hablar de eso y de este tema, nos acompañan hoy Martín Reiris, doctor en matemática, profesor grado 4 del Centro de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, quien estudió su doctorado en Nueva York y trabajó luego en el MIT de Boston y en el Instituto Max Planck de Física Gravitacional en Alemania. Martín, bienvenido. Un gusto saludarte. Gracias, Romina. 16 años, Martín, en tu caso, en el exterior. Correcto, sí. 16 años. También nos acompaña Luisa Bernat, doctora en Life Science, especializada en bioinformática y genómica comparativa y licenciada en bioquímica, profesora de grado 2 en la sección biomatemática de la Unidad de Genómica Evolutiva de la Facultad de Ciencias. Luisa estudió su doctorado en Nápoles y realizó postdoctorados en Florencia y en el Instituto Paster de Montevideo. Luisa, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿En tu caso cuántos años afuera? Estuve seis años afuera y también trabajo acá en el Instituto Paster donde estoy ahora. ¿Regresaste en 2013, en tu caso? Sí, fueron bastantes años menos que Martín, pero igual bastantes palabras. Pero muchos, muchos. Muchos, sí. Y también está Pablo Dans, doctor en química, licenciado en bioquímica, profesor grado 4 del Centro Universitario Litoral Norte, quien realizó un postdoctorado en el Instituto Paster de Montevideo y otros dos postdoctorados en Barcelona. Pablo, bienvenido también. ¿Cómo estás? Muchas gracias Romina y Héctor por la invitación. Muy bien acá, contento de participar en este programa. ¿En tu caso, diez años afuera? Sí, fueron diez años y casi diez años. ¿Cuándo volviste? Volví hace muy poquito, en finales de julio del año pasado. Finales de junio del año pasado. Es el que llegó más recientemente. Y Héctor, Héctor Musto, como siempre Héctor ya no precisa presentación, doctor en ciencias biológicas, coordinador además de nuestras mesas científicas. Héctor, ¿cómo andás? Buen día. Totalmente. Lo bien que haces. Héctor, vos en tu caso también estuviste haciendo tu doctorado, me decías recién, con un pie afuera y acá también, ¿no? ¿Ibas y venías allá por la década del 90? Allá por la década del 90 conseguí financiación como para estar primero en París. Estuve un año consecutivo y luego iba y venía desde París en Montevideo, siempre con financiación del exterior, a veces con apoyo también del país, de la CSIC, para poder moverme. Estaba dos, tres meses, volvía para acá, con los consiguientes problemas familiares que yo tenía. Niña, porque el hecho de estar permanentemente viajando no era fácil, pero sí, lo hice así, el doctorado era, se miró al doctorado sándwich. Entonces, de hecho, me... Doctorado sándwich, me gustó ese término. ¿Es eso por estar ahí yendo y viniendo? Ah, exacto, por estar como medio camino. Pero aparte, el orientador mío era un italiano que trabajaba en Francia, con cual sigo trabajando todavía, y fue en el interés. Así que también estuve en el exterior, aunque no tanto tiempo consecutivo como estuve a los colegas que están acá. Bien, vamos a repasar un poquito lo que fueron los periplos que ha recorrido cada uno, ¿no? Luisa, yo decía recién, tú estudiaste en Italia, ¿no? Y mencioné tu título, Doctor en Life Science. ¿Qué viene a significar eso? ¿Qué abarca? Sí, el título de doctorado es así, es en Ciencias de la Vida. En realidad es un... Lo hice en Nápoles, en las estaciones Zoológicas Anton Dorn, que es un instituto con una larga data. Está fundado en fines del 1880, alrededor de por ahí. Y es un instituto de investigación marina. Y el doctorado que hice en realidad es de la Open University, de la Universidad de Cambridge, donde tenía como filial que podías hacer el doctorado, entre otras instituciones, las estaciones zoológicas. Entonces, bueno, ahí en realidad era un ambiente... Así todo, como más tirado a la ecología, a la ecología marina. O sea, había como un ambiente más de investigación, todo relacionado a lo marino. Y yo hice, en realidad, bioinformática, que es trabajar con el ADN de los organismos, y en ese caso trabajé con organismos marinos. Pero desde el punto de vista de la bioinformática. O sea, trabajar con los genomas, con las secuencias de ADN de esos organismos, desde un punto de vista comparativo y evolutivo. Bien. ¿Ahí, en qué periodo estuviste exactamente? Y ahí estuve desde el 2007 hasta el 2011 que me doctoré. Bien. Y en tu caso, ¿cómo fue ese regreso? ¿Qué te llevó a volver? Bueno, nosotros... Yo me fui desde acá con Uruguay con mi pareja. Después mi pareja empezó a hacer el doctorado en Florencia. Así que una vez que terminé el doctorado, en realidad me mudé para Florencia. Te mudaste a Florencia. Sí. Y ahí busqué trabajo. Tuve mucha suerte. En tres meses conseguí un postdoc. Y entonces hice un postdoc en la Universidad de Florencia, Universidad del Istudio de Esquirense. Y ahí trabajé en levaduras. De nuevo, cambié el organismo, pero aplicando las mismas herramientas genómicas y de bioinformática para otros organismos. Y cuando decidimos volver fue más como... Como cuando me fui, en realidad siempre tuve la idea de volver. Como tener una perspectiva para nada. ¿Ah, sí? Siempre lo viste así. Sí, siempre como te haces un plan y después como tener una perspectiva para adelante. Y bueno, cuando mi pareja terminaba el doctorado era como un punto decisivo. O sea, o él tenía que buscar trabajo en la ciudad. En realidad, mi laboratorio se estaba transfiriendo al norte de Italia, a Trento. Y yo podía seguir con el laboratorio. O bueno, entonces ahí teníamos que buscar trabajo para... O sea, él tenía que buscar trabajo en Trento. O teníamos que buscar los dos trabajos en otro lugar. Y bueno, ahí dijimos, bueno, volvamos. Y teníamos ya una hija. Y también eso, la parte familiar también pesa. De compartir la vida familiar. Y ahí un primer comentario breve. Tenían expectativas en lo profesional para volver. ¿Qué pesó más entonces? ¿Las posibilidades de volcar y desarrollarse en el campo en donde habías estudiado acá? ¿Tenías campo? ¿Realmente lo veías así? ¿O realmente lo familiar tuvo preponderancia? Creo que desarrollo podíamos tener en cualquier lugar. No era especialmente como que veíamos que acá se podía hacer más desarrollo científico. Pero sí habían posibilidades. Y lo familiar, en este caso, pesó bastante. Bien. ¿Decías posibilidades? ¿En qué campo te aparecieron? ¿O directamente ya conseguiste trabajo antes de llegar a Uruguay? ¿O tuviste que venir a buscar directamente estando acá ya instalada? Bueno, hice una estrategia que la que hubiese hecho si me hubiese ido a cualquier otro lugar. Un año antes, en un año nos vamos a ir, empecé a buscar trabajo. Y teníamos posibilidades, bueno, porque mi pareja ya tenía un grado 2, o sea, que él volvía a un cargo que había ganado recientemente. Y por otro lado, la versatilidad en el trabajo en el campo que yo me desarrollo. Entonces, así como yo pasé de trabajar con animales marinos a levadura, que son organismos totalmente distintos, yo ahora trabajo en parásitos unicelulares. Y bueno, entonces, o sea, podés aplicar esas herramientas a distintos organismos y eso te da como una versatilidad que por ahí en otras áreas es mucho más complicado. Por ejemplo, tengo amigos de las estaciones zoológicas que estudian, no sé, fotosíntesis de algas. Y bueno, es un campo mucho más reducido a la hora de volver a insertarte. O sea, tenés, o por ahí no hay laboratorios acá que lo hagan, o solo hay un laboratorio. Entonces, es mucho más difícil. Entonces, ahí yo empecé, tenía los institutos que se podía trabajar, o sea, o los lugares son poquitos. Es la Universidad de la República, el Instituto Clemente Estable, el Instituto Pasteur, el INEA. Y esos son los lugares donde yo fui a ver si se podía conseguir trabajo. Y ahí te encontraste entonces con esa posibilidad. Así que ya volviste con trabajo. Sí, postulé en realidad a unas becas postdoc del Pasteur y postulé a las becas postdoc de la ANI. Y bueno, me salió la del Pasteur y ya cuando volví a los, enseguida empecé a trabajar. Bien. Pablo, en tu caso estuviste, decíamos, cerca de 10 años estudiando en Barcelona. Contanos un poquito de ese periplo. Bueno, allá por el finales del 2010, o al principio del 2010, yo estaba terminando un postdoc en el Instituto Pasteur de Montevideo, mi primer postdoc. Y nada, yo veía que ahí había como una especie de techo profesional. no solo en las cosas que podía seguir desarrollando científicamente, sino también en como ascensos y posibilidades salariales. Y bueno, empezamos a, yo también con mi pareja del momento, empezamos, que ya también era científica, este, de la Facultad de Ciencias en tema de ecología. Este, nada, empezamos a buscar posibilidades en el exterior y yo tenía ya en la cabeza de hacía muchos años un grupo en Barcelona, que es donde estuve al final, este, el período más largo. Y bueno, para hacerme ese acercamiento a Barcelona, lo primero que hice fue hacer un salto a final del 2010 y estar unos cuantos meses en un laboratorio en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Ahí hice un postdoc relativamente corto, donde mi idea era, bueno, aprender unas técnicas de diseño de fármaco que tenían, que manejaban el grupo ahí donde fui. Pero mi idea central era contactarme con otro científico que no conocía de primera persona, Modesto Orozco, del Instituto de Investigación Biomédica, que era una inminencia en mi área. Y entonces, bueno, esos meses los aproveché para acercarme al grupo de él, conocerlo, me permitió hacer una entrevista de trabajo y finalmente unos meses después, en febrero del 2011, ella estaba trabajando con él ahí en el IRB y estuve con él hasta julio del año pasado. ¿Y qué te llevó a volver a Montevideo? Bueno, no a Montevideo. Ya adelanté un poquito de tu historia, de tu periplo. No, bueno, estoy mitad, mitad. Sí, bueno, la idea oficialmente era devolver. Cuando nosotros nos fuimos, el contrato del IRB era un contrato por dos años en principio, después fueron cuatro o seis, y en un momento, bueno, ya hacía varios años que estábamos ahí en Barcelona, y bueno, mi pareja del momento también había conseguido un trabajo muy bueno en el Hospital de Belvicha, de Barcelona, así que bueno, estábamos, y tenemos dos niños pequeños que estaban escolarizados ahí en Catalán. Bueno, tengo mi hija, que es mi hija catalana, que nació allá, y entonces, bueno, estábamos bastante insertados, si se quiere, de alguna manera, y lo que pesó, sin duda, te diría un 80%, fue el tema familiar. Mirá. De hecho, ahí en el momento, la decisión era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos establecemos acá en Barcelona, o realmente intentamos un retorno? Y bueno, resolvimos intentar un retorno, e hicimos algo parecido a lo que contaba Luisa, cosa así de, quizás con más tiempo, un par de años antes, empezamos a tirar líneas, a ver qué había de posibilidades en Uruguay para regresar, y bueno, finalmente logré el retorno con un programa que creo que es el que también Martín se usó para su retorno, que es un programa de la CECIC, que es de retorno de científicos, contratación de científicos en el exterior, quiero dejar claro que no es un programa de retorno, no hay formalmente en el Uruguay ningún programa de retorno de científicos, este es un programa de contratación de científicos en el exterior, o sea, se puede presentar cualquier persona, cualquier extranjero, por supuesto que requiere de un contacto fuertísimo nacional para que los papeles y las cosas después salgan, en mi caso, por ejemplo, fueron 15 meses desde que planteamos la propuesta de mi contratación en el CENUR, y me retorno hasta que eso se hizo. CENUR, aclaremos la sigla por las dudas para los oyentes que no están familiarizados con el CENUR. Exacto, el CENUR son los centros universitarios de la Universidad de la República en el interior, hay varios, en tu caso estás en Salto, ¿no? Yo estoy en el de Salto, que es uno que tiene bastante tiempo y proyección como centro universitario, y sí, conseguí entonces adherirme ahí al Departamento de Ciencias Biológicas del CENUR de Salto. Después entre Pablo y Martín me cuentan un poco más del programa al que hacían referencia, pero Martín, contanos, en tu caso, estuviste en Estados Unidos, decías yo, y en Alemania, en algunas instituciones importantes, ¿no? El MIT, por ejemplo. Sí, sí, tienen, son bastante conocidas, sí, a veces aparecen en las películas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, se me dio por suerte. ¿Qué te llevó a irte y qué ecuación hiciste después también para volver, o qué posibilidades viste para volver? Bueno, en cuanto al irme, digamos, primó el hecho de que las cosas que yo quería estudiar esencialmente eran inexistentes aquí. Y bueno, ese deseo, digamos, franco que yo tenía de estudiar esos temas, de conocer a las, sí, a las referencias en el área internacionales, y bueno, eso me dio a irme esencialmente. Era una decisión más o menos cantada si yo quería avanzar profundamente en mi área. así que lo hice. Debo decir que en aquel entonces, en el año 99, era, internet era incipiente, no había una comunicación ni remotamente similar a la que existe ahora. para que tengan una idea, yo me comuniqué con las universidades por carta, o sea, ¿no? ¿Me veas? Sí, 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 sí. Y recién un par de años después empezó a sistematizarse el uso de las aplicaciones por internet. Y que ni siquiera fue más masivo. pero en aquel entonces decía que, digamos, pese a que los expertos en mi área digamos, prácticamente inexistentes en Uruguay, tuve una guía importante académica, me orientó bastante y me ayudó bastante para lograr insertarme en el lugar que yo quise internacionalmente. O sea, que hubo una especie de trampolín ayudado por por los recursos que adquiere Uruguay. ¿Los recursos del Uruguay, decís? Sí, claro, digamos, tuve una orientación de mis profesores adecuada. Me permitió llegar donde querían. Te preguntaba lo de los recursos porque también una pregunta que les iba a hacer era eso, como en general todos hablaron de, para hacer sus estudios, aplicaron a becas a lo largo de, sobre todo para irse al exterior, ¿siempre fue así? Sí, el procedimiento yo creo que no ha cambiado esencialmente. Uno solicita con ciertas cartas de recomendación que son muy importantes y bueno, tenemos un curso de currículum. ¿Estamos teniendo algún inconveniente ahí con la conexión? A ver. A ver si te escuchamos, Martín. Sí. Bueno, uno tiene, digamos, enviar la solicitud con cartas de recomendación explicando por qué, mostrando su currículum. Lo que ahí pesa muchísimo es el contacto, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que dije antes, digamos, el trampolín. Acá había ya contactos que a mí me permitieron presentarme adecuadamente en Estados Unidos. Bueno, y de ahí te fuiste a Alemania. Claro, digamos. Y después ya en Alemania fueron contactos de Estados Unidos. Ahí está, pero siempre con esa guía, digamos, entonces, de los contactos, el abrir ese tipo de caminos ya ayuda. No, no, sin duda, sin duda. Pero lo que quiero decir es que en Uruguay no era, digamos, me ayudó. Había contactos del Uruguay con el exterior en las áreas que yo quería trabajar y esos fueron los que me permitieron llegar. Si uno aplica sin un contacto adecuado es muy difícil. En general es rechazado. Hay cientos de personas que quieren llegar a esos cargos de teaching assistant o que le permiten a uno hacer el doctorado. Héctor, a ver tus primeros comentarios sobre... Tiene que tener un canal, hay que tener una comunicación entre las universidades donde uno está aplicando que le permita, digamos, que tomen seriamente la aplicación de la solicitud que uno lo está haciendo. Héctor. Sí, o sea, digo, por supuesto que comparto todo el tema de lo que implican los contactos personales, ¿no? En mi caso, en el laboratorio en el cual estuve, en realidad a la persona que yo quería ir a trabajar, en realidad era conocido porque había estado ahí trabajando durante el exilio Ricardo Ehrlich, que era justo el jefe mío en la sección bioquímica de la Facultad de Ciencias y lo conocía de París a Bernardo. Se hizo rápidamente el contacto y bueno, y eso me facilitó en un momento. todo el tema de los contactos personales, estará bien o estará mal, pero esa es una realidad. Si uno no arranca ya con contactos, es sumamente difícil llegar al exterior. Sobre todo ese es el mensaje, entonces, a ver a dónde golpear, estar bien orientado y recibir buen asesoramiento acá, ya de base para salir de parte de los profesores o de quienes tienen un poco más de experiencia de utilizar esos canales de saber, bueno, tenés que ir a determinado lugar específicamente y con determinado referente. No es solo eso, sino que además te recomiendan. Se juega mucho, digo, o sea, ahí está mucho la confianza, el profesor de acá, el local, te tiene como para decirle al profesor del exterior, ir a poder recibir a este muchacho, a esta muchacha que viene para acá porque es bueno, etcétera. Las cartas de recomendación son efectivamente cartas de recomendación, yo he hecho alguna y uno piensa, digo, porque, o sea, no es, digamos, como para un trabajo cualquiera en el sentido de que uno se está jugando mucho cuando recomienda alguien, ¿verdad? Entonces, es decisivo el peso que tenga la persona de acá y cómo se juega la persona de acá para apoyarlo a uno. Y otro aspecto que yo quería comentar es que el tema este de las salidas al exterior y moverse es una constante en la ciencia, ¿verdad? Quizás acá lo podamos ver como que uno viaja, turismo científico, etcétera, pero en realidad es una constante en el mundo. Si vos sos un científico, yo qué sé, francés, de repente vos haces digamos el grado en determinada universidad en Francia, pero después haces el primer postdoctorado en Alemania, luego te vas a hacer otro postdoctorado en Estados Unidos, terminás trabajando en Inglaterra. O sea, el movimiento de los científicos y sobre todo en los últimos años en los cuales el mundo es uno, la ciencia es una. Es interesante eso que planteás porque uno tiene la idea a priori de que es una condición de los científicos uruguayos, ¿no? De que capaz que acá no tienen campo como lo que decía Martín pero vos lo decís, no, es en general, a los científicos en general cuando uno elige esa disciplina en general sabe que parte de la tarea consiste en eso, ¿no? Después buscar estudios por diferentes partes del mundo, también buscando además especializaciones y nichos. A ver Martín. Sí, digamos, es importante, la ciencia está enormemente diversificada y se diversifica más la producción de conocimientos exponencial y eso hace que se diversifique y en cada área específica donde se identifican justamente las especializaciones termina los especialistas estando dispersos por todo el planeta. Son grupos relativamente pequeños, digamos, en mi área al menos. El área de Martín recordemos que es la matemática. Y termina que uno tenga que, digamos, para establecer los vínculos personales, físicos, viajar, ¿no? Pablo, a ver, me estaban levantando la mano, tanto Pablo como el visado. Pablo, yo les doy un comentario puntual y es que, bueno, en mi caso no tuve esa guía del medio uruguayo para conseguir los postdocs en el exterior, sino que fue por otro medio. En realidad conocí el primer postdoc que hice en la Universidad de Barcelona en la Facultad de Farmacia. Fue a través de un científico que conocí en un congreso. Nada, hicimos buena química en ese congreso, un congreso justo de expresión latina. Entonces había participantes de Iberoamérica. Ahí conocí a Javier Luque, que es el profesor que me recibió en la Universidad de Barcelona. Así que nada, el contacto fue por otro lado. Pero es algo también muy común en nuestra área eso de hacer contactos en congresos que luego se pueden ir concretando con este tipo de postdoctorados. Y Javier Luque fue el que me dio entrada, si se quiere, o me recomendó al otro lugar donde fui, que es el Instituto de Investigación Biomédica. Recuerdo que Modesto Orozco, que fue el líder del grupo donde trabajé los últimos nueve años, me dijo mirá, te vamos a contratar. Bueno, eso es otra cosa que quería comentar. Yo tampoco tuve que pedir nunca dinero de becas. Siempre fui contratado con dinero de los laboratorios, que es un punto donde puedo decir que fui afortunado. Y entonces, bueno, Modesto me acuerdo que en ese momento me dijo, mira Pablo, te vamos a contratar, no nos conocemos mucho, pero Javier, que sí confío en él, me dijo que tú eras una locomotora de trabajo, así que bienvenido al equipo. Y así fui como entré ahí al IRB. De modo que sí, claro, todos esos contactos, por más que no sean guiados desde el Uruguay, los contactos con otros colegas son fundamentales en el desarrollo de la carrera. Luisa. Quiero decir una cosita, agregar una cosita. El desarrollo de las redes, de contacto con el mundo, con el resto del mundo, digamos, es un buen lugar donde uno puede medir el desarrollo de la ciencia del Uruguay. Porque desarrollar redes de confianza con otras instituciones de otros países requiere toda una tradición y una seriedad científica que no se hace un día para otro. De manera de que ahí sí se puede llegar a medir el estado actual de desarrollo de la ciencia uruguaya, en la capacidad que tenga de vincularse al resto de los institutos. Y se ve en forma práctica cuando uno va a intentar pedir una carta de recomendación a ver si hay o no hay especialistas que puedan vincularse seriamente con alguna institución donde uno quiere llegar. Y eso en mi caso sucedió. Es decir, que había una base en la cual yo me pude nutrir. Luisa, querías agregar algo. Sí, yo quería, ¿se me escucha? Sí. Quería agregar que, bueno, que estuve mirando un documento que es a partir de un censo que nos hicieron que seguramente a Paula y a Martín también se los hicieron que es el primer censo de doctores y en este informe de resultados que es a partir de investigadoras del Instituto de Economía, Luciana Méndez, de Andrea Vigorito, entre algunas otras, muestran que el 70% de los doctorados se hace en el exterior. ¿70%? Vamos a repetir la cifra. Varía según las áreas, tal vez las áreas de ciencias es menor porque, bueno, porque está pedesiva que tiene una historia que es el primer programa de doctorados, ¿no?, de ciencias básicas que fue fundado en el 86, entonces ya tenemos un recorrido. Fue fundado a partir también de investigadores que se fueron en la dictadura y que con algunos que se fueron y volvieron o con algunos que se quedaron acá, pero bueno, se armó entonces en lo que es ciencias básicas los primeros programas de doctorado y, bueno, en otras áreas eso está como más en pañales, en otras áreas necesitás sí o sí estudiar en el exterior. me faltó preguntarle a Martín en el caso de Luisa y de Pablo el tema familiar pesó a la hora de regresar. Martín, en tu caso que estuviste 16 años afuera, ¿qué te llevó a volver? Bueno, qué pregunta, había diferentes factores, yo estaba en Alemania, estaba muy bien en Alemania, tenía a mi pareja ahí además y quedarme en Max Planck no era posible, era posible quedarme más años, sí, pero no con la posición permanente, yo tenía la opción de ir quedándome ahí, pero no iba a terminar en algún momento, este, el Max Planck no contrata permanente y, bueno, en Alemania es complicado la situación laboral, en particular en áreas académicas, tristamente académicas, por diferentes razones que podemos discutir más adelante, digamos, yo tenía que irme a, para buscar una posición permanente tenía que irme esencialmente a otro país o volver a Estados Unidos o irme a Australia, Nueva Zelanda, Japón, y yo qué sé, hay algunos destinos que, digamos, conforme al circuito de primer mundo, si querés, donde yo tenía algunos contactos que podían llegar a ayudarme, este, digamos, ahí era el lugar donde me sintiera cómodo, ¿no? pero implicaba otra vez otra mudanza a otro país y había ya, tenía mis añitos, este, así que había cuestiones familiares aquí y, bueno, y siempre está esa cosa también, si a eso hay que reconocerlo, es importante, no sé cómo lo vivieron Luisa y Pablo, pero el, hay una cierta deuda que uno siente en su cuerpo, digamos, con quien la formaron y con el país, ¿no? y hay un cierto deseo que uno tiene de retribuir a eso que, a ese privilegio que uno tuvo de educarse y, bueno, eso fue. Vamos a hacer una cosa, hacemos una breve pausa, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta les pregunto a ver con qué panoramas se encontraron también al regresar, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales dificultades y qué sienten que pudieron aportar de su experiencia también en el exterior? Esta mañana aquí en Perspectiva tenemos una nueva edición de la Mesa de Científicos. ¿Cuál es el tema hoy? Científicos repatriados. Se fueron a estudiar y trabajar en el exterior, algunos de ellos por varios años incluso, con un exigente nivel académico y luego regresaron a Uruguay. ¿Se encontraron con dificultades al regreso? ¿Qué les aporta su experiencia afuera a la ciencia local? Bueno, de eso estamos conversando hoy con Luisa, Bernat, Pablo Odanz, Martín Reiris y, como siempre, nuestro coordinador de este espacio, Héctor Musto. Héctor, ponemos el poco ahora en ese regreso. A ver, fuimos hablando de los periplos que hicieron ustedes, de cómo fue ese salir afuera, esos primeros vínculos y golpear puertas, dónde ir y demás, pero hablemos ahora del tema en realidad que nos convocaba, que era que lo llevó a volver un poco, ¿no? Claro, sí, eso es un tema importante, digo, yo acá tengo una anécdota muy, esa personal que de repente puede introducir el tema, digo, yo cuando fui, estuve un año entero allá, creo que fue en el 94, el primer año, estuve entero, me acuerdo que Ricardo Erlich dijo, bueno, está, en este momento, Héctor, sos el tipo sos el tipo que sabe más de genómica, y le dije, sí, soy el que sabe más, el que sabe menos y el del medio, porque era el único que me dedicaba a eso, entonces, claro, obviamente que los tiempos cambiaron desde esa época hasta ahora, ¿no? pero siempre digo, cuando se vuelve uno, en el exterior, se acostumbra a trabajar con determinadas facilidades, contactos, colegas, etcétera, y la vuelta acá representa, aún para una estadía relativamente corta, como fue la mía, más suerte, que la fui espaciando después con otras idas para el exterior, representa un choque, ¿no? Entonces, estaría bueno, digo, discutir un poco también lo que representa volver, no solamente desde el punto de vista personal, que es importante, familiar, etcétera, sino desde el punto de vista académico, digo, ¿con qué Uruguay científico se encuentra uno? Digo, si lo encuentran cambiado, porque uno que, claro, yo me quedé acá en el periodo que usted vino de afuera, en lo esencial, entonces, ¿con qué panorama se encuentran? ¿se puede seguir trabajando? ¿baja demasiado el nivel? ¿se dificulta las cosas? ¿o no? Entonces, estaría bueno, digo, que cada uno de ustedes más o menos planteara con qué panorama se encontró, como para seguir desarrollándose, formar gente, trabajar, etcétera. A ver, Luisa, ¿empezamos contigo? Bueno, yo me fui en el 2007, donde recién surgía la ANI, que fue fundada en el 2006, en el 2007 fueron las primeras becas de doctorado que se otorgaron, y volví en el 2013. Entonces, en todo ese periodo cambió radicalmente, bueno, aumentaron los salarios en la Universidad de la República, se generaron esas becas para estudiar en el país, que antes no existían, entonces, volvimos a una coyuntura un poco diferente, donde había habido más inversión en los últimos años en la educación en definitiva. Sin embargo, hay como igual un choque en el cuanto a que, bueno, Europa también tiene eso de que tenés muchos países en un área bastante reducida, entonces vos podés viajar y tenés mucho más contacto con una masa crítica, mucho mayor, y acá estás un poco aislado, como Uruguay, digamos, ¿no? O sea, ya ir incluso a Chile es a veces complejo, no tenés viajes en el día, en Europa tenés eso mucho más a la mano. Obviamente, el acceso a grants, acá básicamente tenemos muy poca financiación para desarrollar líneas de investigación propias o nuevas ideas, hay como algunos recursos, pero son muy escasos y es muy competitivo. En el exterior tenés mucha más posibilidad de acceder a ese tipo de grants, de tener financiación, de tener plata para los estudiantes, de tener, poder contratar a un investigador para que inicie su carrera, esa es como una dificultad. Después me parece que además uno viene con lo que mencionaba Martín, como también con unas ganas de hacer, de ideas y de devolver y se choca con una inercia propia, con una velocidad de cómo se mueven las cosas, una inercia propia del país, digamos, con una coyuntura que uno se había olvidado en definitiva, pero no es que no la conoce, sino que viene como con ganas y hay como un cambio también en el sentido de pertenencia. Cuando uno trabaja en el exterior se dedica más al desarrollo personal, al trabajo propio, no está pensando tanto en qué puede cambiar en el sistema para que se mejore. cuando vos estás acá estás un poco más pendiente de eso. ¿Cómo puedo ayudar yo para mejorar esto? ¿Cómo puedo ayudar yo para mejorar esta maestría? ¿Qué cursos podemos hacer? ¿A quién podemos traer? O sea, estás como más pendiente de eso y invertís más tiempo de investigación tal vez en tratar de mejorar la situación. Y bueno, y ahí a veces te salen bien las cosas, a veces más o menos, te chocás con algunas cosas y bueno, como todo es como subidas y bajadas. A veces estás súper en tu estado y después a veces no vale la pena. Yo te iba a preguntar eso, pero tu balance es positivo, o sea, ¿te arrepentís de haber vuelto en algún momento? ¿Te frustraste o te frustrás demasiado, considerás, por poder volcar, por intentar cambiar esa realidad que decías, esos mecanismos, esos procesos o incluso hasta poder seguir desarrollando tu campo? O sea, lo que adquiriste en el exterior después acá se vuelve muy real, digamos. A ver, si me arrepiento, a veces sí me arrepiento, son como te arrepentís por momentos, digamos, como que también idealizás cosas o extrañás, también generás unos vínculos muy fuertes con, o sea, tengo las instancias de doctorado en el exterior son también fuertes en el sentido que vos estás solo y tus familias son tus otros colegas que están haciendo también el doctorado. En mi caso, aparte, éramos todos estudiantes del extranjero, entonces generás como una hermandad y tengo amigos que son para mí como hermanos que están lejos y bueno, extrañados también. A nivel académico, muchas cosas son más difíciles. Por ejemplo, acá no hay como una carrera de técnico desarrollada, entonces vos no tenés a un técnico que puedas pedir ayuda siempre, no existe como ese rol que en otros laboratorios en el extranjero tenés o el tema del presupuesto, o sea, vos estás haciendo un experimento, nosotros no trabajamos en mesada, pero precisás una supercomputadora nueva, bueno, es difícil, tenés que ver qué proyecto podés hacer para conseguir o qué secuenciar algo, un organismo nuevo, bueno, tenés que, en otros lugares es más fácil, incluso cuando tienen dificultades, un experimento no sale, bueno, vamos a probar con esta otra cosa y está a la mano, acá tenés que hacer la importación de los productos, es más difícil. Eso no hace que uno no quiera trabajar en ciencias o piense que no se pueden lograr cosas. Pablo, contanos tus sensaciones al regreso, a ver. Bueno, yo te debo decir que yo llegué en un momento un poco complejo porque, claro, llegué a finales de julio del año pasado y recién pude firmar un contrato a finales de agosto y conseguir un espacio temporal ahí en el Departamento de Ciencias Biológicas del CENUR recién en octubre, o sea que es muy reciente y bueno, y como nos pasó a todos, en marzo todo quedó congelado, de modo que con el tema de las fiestas en el medio, el verano y todo, mi sensación fue de un frenazo muy, muy, muy importante en en mi dinámica de investigación que venía llevando en los últimos años, pero entiendo también que hay una consultura particular con todo lo que ha pasado. Claro, no te permite todavía comparar mucho o tener un termómetro adecuado digamos de lo que sería una normalidad en este nuevo contexto, ¿no? Exacto, de todos modos yo, bueno, era consciente todos estos años, tú preguntabas un poco cómo había sido nuestra etapa en el exterior respecto de las cooperaciones con Uruguay, yo durante estos últimos 10 años mantuve muchos contactos con el Uruguay, de hecho colaboré con varios grupos, publiqué varios artículos con grupos nacionales en estos años y como yo había hecho además mi doctorado al estilo Héctor Sándwiche pero con la Universidad de Buenos Aires, yo todos los años venía en agosto iba para Buenos Aires a participar de un curso de posgrado con los colegas ahí de la UBA y eso me permitía aprovechando el pasaje que ellos pagaban etcétera me permitía cruzar unos días a Uruguay todos los años dar charlas de mis trabajos reunirme con los colegas que estaba investigando y colaborando por lo cual me mantuve más o menos conectado con la comunidad científica uruguaya por lo cual sabía un poco a qué me iba a enfrentar con el retorno y en ese sentido yo me enfrenté después de 10 años con una universidad que empezó a descentralizarse con centros regionales que no existían cuando yo me fui o que tenían muy poca protagonismo en la red universitaria y que ahora tienen bueno otra fuerza hay grupos de hubieron programas específicos de la UDELAR que fueron los PDU programas de desarrollo universitario que permitieron que grupos de investigación se instalaran en los distintos centros universitarios del interior y bueno eso fue fundamental para mí me reintegro porque uno de los problemas que tiene este programa de CECIC al cual yo me me escribí para poder regresar es que el programa es así uno consigue una plaza digamos acorde a su CV a su experiencia y el primer año el contrato lo paga completamente el programa este de la CECIC de la universidad pero ya el segundo año lo paga la mitad la CECIC y la mitad el servicio que te hizo regresar digamos y al tercer año ya el servicio tiene que absorber ese cargo completamente y claro lo que pasa en la universidad de la república y es una cosa que me he enfrentado más allá de que hay estos grupos nuevos en el interior básicamente la gente que está investigando en Uruguay diez años después desde que me fui es básicamente la misma gente son los mismos grupos de repente distribuidos diferentes pero básicamente es la misma gente de modo que por supuesto yo soy montevideano intenté primero con los colegas de montevideo conseguir un lugar para insertarme con este programa de CECIC pero claro por ejemplo en la facultad de ciencias que es donde yo me formé completamente era imposible pensar en la formación de un grado cuatro de cero uno tendría que salir a eliminar a algún otro que está ahí en el puesto para que se liberara el espacio así que bueno ¿dónde conseguí esa posibilidad? y bueno la conseguí en el interior en el interior sí tienen otra flexibilidad con los presupuestos tienen mucho problema para a veces hacen llamados y los llamados quedan vacíos quedan desiertos porque bueno la gente de Montevideo no está dispuesta a irse para ahí o bueno los salarios no son lo suficientemente tentadores como para que la gente se mueva para esos lugares que tienen una inercia aún un poco más grande que en Montevideo las cosas van más lento y entonces bueno tienen otra disponibilidad en el tema de sueldos y bueno ahí gracias a una persona que ya Héctor nombró muchas veces que fue Ricardo Ehrlich que me ayudó mucho en el retorno y Cecilia Fernández también la prorectora de investigación me ayudó muchísimo con ellos y el contacto que pude hacer en el CENUR con el profesor Daniel Pelufo que fue el que estuvo 15 meses luchando en las distintas comisiones y consejos para que finalmente el CENUR me contratara bueno logré esa posición pero en salto por supuesto que yo no soy salteño y bueno todo el proceso llevó tantos tantos meses que fueron 15 meses que por una cuestión de organización familiar mi familia se retornó al Uruguay varios meses antes que yo y como no estaba todavía cerrado lo de salto se vinieron para Montevideo porque somos de Montevideo y bueno los niños se escolarizaron en Montevideo así que ahora estoy con esa situación dividida entre que tengo la familia de Montevideo y el trabajo en salto así que bueno voy y vengo pero bueno eso me llevó también a negociar una 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 plaza de investigación de investigador asociado en el Instituto Paster de Montevideo y entonces ahora tengo también una segunda oficina una oficina secundaria en el Instituto de Paster en Montevideo para los días que estoy en Montevideo así que bueno por ese lado más o menos la voy llevando entre ambos bien Martín mira antes de que me cuentes vos con qué panorama te encontraste al regreso tengo saludos para transmitirte de Amalia que te está escuchando desde Alemania directamente desde Berlín muchos saludos Amalia sí sí con Amalia éramos compañeros de clase en seminario y yo sentaba en el pupitre enfrente al mío así que compartimos un montón de horas juntos y después casualmente compartimos en Alemania un montón de un montón de jornadas juntos en Berlín Martín contanos vos con qué panorama te encontraste en tu campo en el área de las matemáticas en concreto en concreto y a ver esto un poco la pregunta que yo le hacía a Luisa ¿no? ¿te frustraste? ¿no te frustraste? ¿te arrepentís a veces de haber regresado? Bueno yo no suelo arrepentirme de lo que hago digamos pero por lo tanto eso lo dejo de lado yo pensaba recién cómo podía resumirse las dificultades que uno encuentra a llegar y el impacto que a uno le genera el volver aún más después de 16 años y yo recuerdo que cuando era cuando decidí yo era de ingeniería hice tres años de ingeniería electrónica terminé esos tres años el ciclo básico y decidí cambiarme a la ciencia que en realidad era claramente mi pasión desde chiquito yo tenía una vocación muy marcada y fui a hablar con Mario Shevor en la calle Testa Narvaja en la ex facultad de ciencias digamos por una doble motivación para tener esos asesoramientos y para conocer a Mario Shevor también digamos es un poco atrevido y recuerdo que estuvimos hablando de una hora y media curiosamente no recuerdo demasiado de que fue en esa cosa recuerdo que él habló mucho y que pero dos cosas me quedaron primero me dio una clase magistral sobre el movimiento gruñano que duró como una hora bueno digamos una cosa de los procesos estocásticos que tienen que ver con la modelación de los mercados en fin y después me dijo una cosa que en realidad era lo que yo me respondió a la pregunta en la que yo hacía y me dijo mirá si querés hacer ciencia en Uruguay tenés que tener un espíritu pionero a mí esa frase me quedó muy marcada y creo que sigue siendo de alguna manera válida después de todos estos años eso fue en el 93 o sea que ya ves y creo que sigue siendo varia está un poquito más suave ya no es tan así pero de alguna manera es un punto de vista interesante que uno pueda votar a la hora de volver de manera que el choque no sea tan grande y saber ubicarse en cuáles son sus tareas sus posibilidades y su campo de acción yo digamos me tomé un poco el regreso de esa manera y creo que fue un punto de vista adecuado en el sentido de que enseguida me tocaron hacer un montón de tareas que yo no hacía en los lugares durante 10 años no tuve que hacer que estaban totalmente solucionadas y que de alguna forma tiene que ver mucho con el desarrollo de la ciencia en el Uruguay y la creación de institucionalidad la mejora del nivel etcétera eso insuma una gran cantidad de tiempo y le resta evidentemente a tiempo que uno le dedica a la investigación y a la actualización ahí hay un choque importante pero bueno uno sabe que esa es la situación yo no tuve digamos problemas a la hora del regreso llegué con regresé tuve un aterrizaje algodonado volví con un cargo de CIC y contacté a dos o tres personas que más o menos había estado en contacto con ellas durante los años yo no tuve un vínculo muy muy fuerte con la comunidad local durante esos 6 años contacté esas personas esas pocas personas enseguida se movieron por un por un cargo de CIC justo tuve suerte de que había dinero sobrante que podía usarse para eso así que volví y no tuve mayores inconvenientes todo funcionó muy bien y la verdad que me ha adaptado bien es una situación ideal no sé evidentemente por lo que escucho en otras áreas es un poco diferente en cuanto a la comunidad a qué panorama me encontré después de 6 años es interesante digamos desvincularse mayormente digamos si ellos sabían más o menos la generalidad de lo que pasaba de estar acá te da otro realismo lo que sucedió es una cosa interesante porque se acompasa bien a lo que sucedió en el resto del planeta en todas esas décadas y que ha venido pasando en realidad es que hay una hubo una formación importante de nuevos talentos el área de las matemáticas en Uruguay está mucho más diversificada hay mucho más especialistas en temas que no existían hace 20 años hay un consenso un poco más generalizado sobre lo que es hacer matemáticas de frontera avanzada cómo se hace cómo se debe practicar qué nivel debe tener y cómo es la profesión en sí misma yo recuerdo cuando empecé no era muy claro para mí en qué consistía la profesión creo que ahora los jóvenes cuando terminen la carrera aquellos que quieren seguir en el área académica tienen una idea muy clara de lo que pasa y eso es fruto de cómo evolucionó la comunidad que está mucho más madura no mucho más digamos hay una cosa que digamos sin desmerecer a los a los centros del interior esto no tiene nada que ver hay una cosa que a mí la que nunca me he terminado de acostumbrar es que la Universidad de la República de Montevideo por causas históricas evidentes con la falta de nadie en particular no tiene un campo propio eso en matemáticas hace que sea más complicado porque todos los cargos están dispersos en la Facultad de Ingeniería Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias y digamos se pierde la riqueza que tendría un mismo instituto donde estuviéramos todos juntos áreas aplicadas áreas teóricas eso es una cosa que desde mi punto de vista influye bastante en la vida diaria y lo que se pueda hacer bien Héctor vamos cerrando ¿te parece? ¿tenés algún comentario que te haya quedado? estamos pasaditos ya de la hora más que comentario digo una cosa breve creo que como conclusión podemos sacar que efectivamente es parte de la digamos de la carrera de un científico pasar por el exterior y el aterrizaje en Uruguay tiene matices de por la área etcétera pero nunca es trivial digo nunca es fácil tiene sus dificultades que cambian con el área a mí me gustaría recalcar una digo que es importante que tiene su aspecto muy positivo y que sobre todo cuando sos grado 4 o 5 digo además empezás a adquirir prácticamente de forma obligatoria muchas actividades administrativas administrativas académicas digamos que no necesariamente las tenés en el interior entonces hay una cantidad de cambios que tiene que ver con la financiación las tareas administrativas etcétera que no las tenías afuera entonces el aterrizaje más allá del entusiasmo con el cual uno pueda llegar al país porque eso yo lo lo he visto muchos colegas que llegaron digo nunca es o sea podrá ser fácil tener cargo o no recuerdo a la suerte que haya tenido cada uno pero si siempre es un cambio cualitativo respecto a lo que uno estaba viviendo en el exterior y además les agradezco a los que vuelven porque a su vez van a formar gente van a seguir reproduciendo esto y bueno ya la larga bueno vamos a seguir creciendo en áreas como decía Martín la universidad no tiene nada que ver ni la propia facultad de ciencias en el 90 con lo que es hoy en día 30 años después es otra cosa yo culminaría por ahí Luisa Bernal Pablo Danz Martín Reiris gracias a los tres a nuestros invitados en esta mesa de científicos repatriados como la hemos llamado y gracias y suerte entonces con esas generaciones que también se van a dedicar ustedes a formar y a ser ahora los mentores o colaboradores para que ellos que vienen atrás abran esas otras puertas también para salir al exterior como planteaban ustedes que pesó en su experiencia así que gracias de vuelta a los tres Héctor como siempre gracias a vos y un abrazo especial bueno un abrazo a todos gracias que pase muy bien gracias adelante chao muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.